En el campo de batalla de la vida cotidiana, nos enfrentamos a desafíos que son tan reales y abrumadores como cualquier guerra que se libra en el horizonte. Cada mes, el acto de llenar la nevera y asegurar que nuestras deudas se mantengan a raya se siente como un combate sin fin. La incertidumbre se cierne sobre nosotros como una sombra, recordándonos que, en cualquier momento, un gasto inesperado o una pérdida de ingresos podría hacer que nuestra situación se convierta en un caos. Pero en esta lucha, no somos meras víctimas, somos guerreros, y el estoicismo se erige como nuestro escudo, protegiéndonos del desánimo y la desesperación. Hoy, te invito a enfrentar esta preocupación con la misma determinación con la que un soldado enfrenta su destino, comprendiendo que el verdadero poder reside en nuestra capacidad para mantenernos firmes, incluso en las circunstancias más difíciles. Los estoicos, aquellos grandes pensadores que han guiado a la humanidad a lo largo de los siglos, entendían que el verdadero valor de un hombre se revela en los momentos de adversidad. Epicteto, quien nació en la esclavitud y enfrentó innumerables desafíos, nos enseñó una lección invaluable, aunque no siempre podamos controlar las circunstancias externas que nos rodean, si podemos dominar nuestra mente, nuestras decisiones y la fortaleza con la que encaramos las dificultades. Cuando el peso de las responsabilidades se vuelve abrumador, y las cuentas parecen multiplicarse mientras la nevera se vacía, recuerda que llevas dentro de ti un poder inquebrantable. El estoicismo nos enseña que no debemos temer a la falta ni a la incertidumbre. Si permanecemos firmes y disciplinados, si dominamos nuestras necesidades y rechazamos los deseos superfluos, ya no seremos esclavos de las circunstancias que nos rodean, sino que nos convertiremos en maestros de nuestro propio destino, forjando una vida en la que nuestras decisiones reflejen nuestra verdadera esencia. La práctica estoica de la autosuficiencia es más que una simple estrategia, es un estilo de vida que nos invita a replantear nuestra relación con el mundo material. Cuando dependemos menos de lo externo y comenzamos a valorar lo que realmente es esencial, el miedo a la escasez pierde su poder. Seneca, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos recuerda que el hombre rico no es aquel que posee muchas cosas, sino el que tiene pocas necesidades. En momentos de dificultad, es fundamental que recordemos esta poderosa verdad. Renunciar a lo superfluo y concentrarnos en lo que realmente importa no es un acto de pobreza, sino de libertad. Cada sacrificio que hacemos por el bienestar de nuestra familia, cada vez que enfrentamos nuestras deudas con disciplina y constancia, se convierte en una victoria en la batalla diaria que libramos contra el desánimo y la desesperación. Es en estos momentos de sacrificio donde forjamos nuestro carácter y reafirmamos nuestra valentía. Además, nunca debemos olvidar que los problemas económicos y las preocupaciones financieras no son eternos. Marco Aurelio, un emperador que conoció tanto la gloria como el sufrimiento, reflexionaba sobre la fugacidad de la vida y la impermanencia de todas las cosas. Todo pasa, incluso los momentos más difíciles. El tiempo es una rueda que avanza, y si mantenemos la calma, si permanecemos serenos y nos enfocamos en lo que podemos hacer hoy, veremos que no hay dificultad que pueda durar para siempre. Enfrenta cada día con determinación y compromiso, vive con austeridad y gratitud, y verás como la tormenta eventualmente se calma, dejando tras de sí un cielo despejado. A veces, es en la tempestad donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza y la capacidad de levantarnos con más fuerza que antes. Así que, cuando sientas el peso de las deudas y las preocupaciones asediando tu mente, no te doblegues. Recuerda que dentro de ti hay una fortaleza ancestral, una valentía que te hace inquebrantable ante las adversidades. Si esta reflexión ha resonado en tu corazón y te ha recordado tu propia fuerza y determinación, te invito a suscribirte y unirte a nosotros en esta comunidad de estoicos. Aquí, cada día luchamos por nuestra libertad interior, y cada paso que damos es un acto de valentía frente a la adversidad. Dale like a este vídeo si estás listo para enfrentar la batalla de la vida con la dignidad de un verdadero guerrero, y comparte tu historia en los comentarios. Porque en este combate, no estamos solos, y juntos, seremos invencibles, enfrentando la vida con el coraje que nos define y la fuerza que nos impulsa hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!